El bus de los resultados sigue llevando buenas noticias a los diferentes municipios del departamento en un esfuerzo del gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, por trabajar por una administración descentralizada que permita un mayor desarrollo en los diferentes municipios del departamento. Con una visita de inspección de obras empezó la jornada del gobernador de Bolívar, Dumec Turbay Paz, acompañado de todo su gabinete. Realizó una visita técnica de inspección en la vía La Línea, desde donde se adelanta su adaptación óptima para el desarrollo del comercio en esta zona. Lo importante es que ya hemos autorizado por 11 mil millones el mejoramiento de la vía desde la cordialidad a Santa Rosa a Villanueva, lo que dejaría el circuito del norte de La Línea completamente construido. Seguidamente el gobierno departamental se reunió con los campesinos de este municipio para escuchar atentamente la difícil situación que atraviesan luego del asedio invernal del huracán Matthews. El mandatario se comprometió a entregarles un tractor para el fortalecimiento de su actividad agropecuaria. Turbay Paz se comprometió con 25 millones de pesos para respaldar a la comunidad. En materia de deporte, se realizó una entrega de dotaciones para los 20 equipos que conforman la comunidad en todas sus categorías. ¡Gracias! 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 Se aman.